Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Bolivia aseguró que la CIDH no pedirá la liberación de la expresidenta Janine Añez. El ministro de Justicia ha explicado que el organismo toma medidas cautelares en otra serie de supuestos y no sobre todo el debido proceso o cuestiones relacionadas con la salud de una persona. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, ha adelantado este domingo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pedirá la puesta en libertad de la expresidenta Añez, encarcelada desde marzo en respuesta a la cautelar que presentó para revisar su situación. En el peor escenario, ellos le dirían al órgano judicial que revise la situación de la señora Añez. No es que vaya a haber una orden que diga la señora Añez sale de la cárcel y se va a su casa. Ha adelantado Lima en una entrevista para la estatal Bolivia TV. Lima ha explicado que la CIDH toma medidas cautelares en otra serie de supuestos y no sobre el debido proceso o cuestiones relacionadas con la salud de una persona después de que la situación física de Añez haya empedurado en las últimas semanas, tal y como denuncia su defensa. La medida cautelar es una medida de extrema emergencia que se aplica en casos o cuando un país va a expulsar a un ciudadano. Ha precisado Lima, quien ha vuelto a insistir en que Bolivia enviará a la CIDH, dentro de los plazos marcados, toda la información sobre el estado de Añez. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y ativen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario, un me gusta, compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Recuerde quedarse hasta el final del video. Gracias por estar acá. Noticias al día. De todas maneras llama la atención ministro que habiendo tenido el movimiento al socialismo durante por lo menos el penúltimo periodo legislativo, dos tercios de los votos no haya viabilizado los juicios de responsabilidades y en este caso el de Carlos Mesa. Y coincide esta aprobación de la comisión de este juicio con el debate que existe en este momento sobre un eventual juicio de responsabilidades contra Janine Áñez sobre las masacres de Sacaba y se encarta. Las razones históricas, políticas de anteriores gobiernos van a ser respondidas por la historia, por los libros, por las decisiones tomadas por las autoridades que estuvieron en su momento. El gobierno del presidente Arce es un gobierno que es, que tiene una política clara, cero tolerancia a la corrupción, respeto a la constitución y al debido proceso. Las acciones que venimos emprendiendo muestran esa política. Nosotros tenemos cero tolerancia la corrupción y estamos buscando que la justicia le llegue a todos los bolivianos. Es la posición que tenemos. Lo que me preguntas, que es una evaluación de hechos anteriores, son hechos históricos. Hay que dejarlo a la historia y está todavía muy cerca en el tiempo, desde nosotros, la evaluación de lo que ha ocurrido en ese periodo. Claro, son hechos históricos que en algún momento deberían develarse. De todas maneras, por lo menos es un criterio periodístico, el que el caso coincide con este debate sobre un eventual juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. Retomando el tema de la reforma de justicia, Comunidad Ciudadana ha dicho que está improvisada la propuesta. Leíamos un tuit del exalcalde y líder político Juan del Granado, quien dijo que la propuesta planteada por el Ministerio de Justicia no llega al fondo, es improvisada y superficial. No hay repercusión en la oposición de manera favorable, le decía, aunque sí, usted dice que por lo menos en los movimientos sociales, en las organizaciones en el país hay repercusión favorable. ¿Cómo hacer que esta propuesta convenza a quienes en definitiva van a tener que respaldarla en la Asamblea Legislativa? Mira, en realidad la mayoría de los puntos que requiere una reforma, una transformación de la justicia, no necesitan dos tercios de votos. Hay una voluntad política del presidente Arce de acoger las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos y el movimiento socialismo tiene mayoría en diputados y en senadores. Vamos a ir con esta reforma, pero les hemos invitado, les hemos pedido justamente que dejen este discurso retórico de frases huecas que no entiende lo que ha ocurrido en el país. Mira, la crítica que tiene la mayoría de los líderes de oposición o juristas en este momento no le encuentro un sentido porque lo que se ha pedido es que en estos 30 días iniciales discutamos y acojamos sus propuestas. La crítica me parece muy buena, me parece cuando es constructiva que fortalece los proyectos. Quisiera analizar cada uno de los puntos que me estás planteando muy brevemente. Cuando se habla de que sea un tema menor el de derechos reales o que no tenga éxito o que hubiera incluso tres procesos de reforma fracasados, se desconoce la magnitud del problema y se desconoce que estamos en un esfuerzo desde el año pasado de diálogo con las alcaldías, con la dirección del notariado, con el RUA y con todas las instancias que hacen que el ciudadano pueda vender un inmueble o pueda lograr una hipoteca. Lo que tenemos que hacer es lograr que interoperen estas instituciones y eso se está trabajando. Lo que hemos puesto es una fecha para que ese trabajo concluya. Pensamos que en seis meses vamos a tener ya funcionando la nueva institucionalidad. Por lo tanto, no es que estemos cambiando de idea y dejando de lado ese aspecto que es fundamental para los bolivianos. En todas las encuestas, en todos los grupos focales, que no lo hacemos nosotros, sino todas las entidades, además de nosotros, que se preocupan por la justicia, el tema de derechos reales es fundamental y para eso no necesitamos una reforma constitucional. Yo no sé en qué mundo vive Juan de Granado que le parece que el tema de la adopción y el tema de los sectores más vulnerables pueda ser un tema menor. Yo no entiendo por qué piensa que hemos retrocedido cuando en realidad la política pública se ha ido consolidando a partir de una ley, a partir de documentos, a partir de un trabajo con los gobernadores y alcaldes. Creo que tenemos que empezar a ponerle también datos, también cifras a la crítica que puede existir. Decir que no existe una reforma o que ha habido tres reformas o que no están de acuerdo con esta reforma es más bien darles la oportunidad de que sus ideas puedan ser acogidas ahora y podamos discutir abiertamente con datos, con cifras sobre lo que está ocurriendo en los puntos que ellos están planteando. Veo con... le puedo decir mucha esperanza que ellos empiecen a hablar del tema, porque les vamos a contestar. Si quieren lo podemos hacer en una mesa de diálogo o lo podemos discutir también en los medios y podemos seguir con este proceso de convencer al pueblo boliviano que esta reforma es una reforma que busca la transformación para ellos. No es una reforma que busque el interés político del 1% o menos del país que tiene litigios ante las altas cortes y con el fiscal general. Nosotros estamos pensando en la gente, la gente que tiene que conseguir su folio real y tiene que prestarse dinero del banco y tiene que esperar seis meses o más para que un mero trámite que debía durar horas esté resuelto. Estamos pensando en esos niños que están más de 5 mil en los hogares de acogida sin derecho a una familia y definitivamente en todos los litigantes de los tribunales. Decir que no conocemos el litigio en los tribunales es desconocer también mucho de la realidad del país. Hay en este momento, y en Oruro lo veíamos, problemas en los tribunales, en los pasillos y lo hemos hecho con los jueces, con los vocales, con todos ellos, los más de 60 jueces de Oruro, los vocales, muchos de ellos que están haciendo un destacado trabajo. Oruro comienza por Pantaleón de Alense, pero también porque es el departamento que está llegando ya a hacer humor a procesal en varios niveles de su justicia. Es un tribunal que está haciendo un buen trabajo y por eso necesitamos ver cómo han logrado eso, cómo son las buenas prácticas de ese departamento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.